¿Qué es la Ruta 3? ¿Cuántos militantes se puede considerar que están aquí participando de esta protesta? La verdad, militantes no hay. Hay el pueblo de La Matanza humillado, hambriento, con problemas muy graves. No hicimos tantos años con mi querido compañero Juan Carlos Alderete. Acá hace 22 años estuvimos 19 días en la Ruta 3 y están enojados los compañeros, realmente. Bueno, después de 19 días, derrotábamos a Patricia Burrich y abríbamos las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. En momentos que gobernaban, los mismos que hoy hicieron este decreto de necesidad y urgencia que reinstala a patadas en el culo el modelo neoliberal conservador que cada vez que se ha trabajado en la Argentina, lo único que generó fue hambre y desesperación. Esta marcha está organizada por DELIA, el mismo zurdo que fue arrestado y estaba condenado hasta que Alberto lo liberó bajo libertad condicional, o mejor dicho, libertad por fines políticos. Luis, ¿cuál es el motivo entonces del corte? ¿Es el DNU? El retazo del DNU. Hemos acordado con Juan una larga tarea hoy, hacemos un corte que terminará a 2, 3 de la tarde, en unos días otro, y si el DNU no cae, bueno, que no tengamos que llegar en algún momento a hacer un corte por tiempo indeterminado en la Ruta 3 hasta que caiga de verdad este decreto que consagra los privilegios de la mafia neoliberal conservadora. Luis, ¿a la justicia fueron? Si no le interesa mi respuesta, no hay problema. No, 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 ¿y cómo no me va a interesar si por eso estamos hablando con vos? Yo te preguntaba por qué cortaban y no iban a la justicia, que es la vía normal. Es la protesta social que es legítima, que es constitucional, no lo que pretende la mujer agarrar a palos a todos los que se opongan al modelo neoliberal conservador. El zurdaje va por la calle y desafía el protocolo anti-piquetes, y la posible cárcel de años que puede caerles si siguen con lo mismo de siempre. Delía vuelve nuevamente a desafiar a la justicia, esta vez rompiendo la ley y marchar contra el gobierno después de fingir demencia por cuatro años sin decir absolutamente nada de todo lo que los trabajadores perdieron con Alberto y compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!